Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la vista del pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para ser de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya, al Dios del amor. Gloria, 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 aleluya, aleluya, al Dios del amor. Señor, Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. Gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, 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 aleluya, aleluya, al Dios del amor. Gloria, 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 aleluya, aleluya, al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro hablar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria, aleluya, 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 al Dios del amor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya, al Dios del amor. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós Escuchen esto, ustedes, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano y el sábado para dar salida al trigo? Disminueremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para defraudar, compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias y venderemos hasta los desechos del trigo. El Señor lo ha jurado por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor que alza al pobre. Alaben servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Alaben al Señor que alza al pobre. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Alaben al Señor que alza al pobre. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles, entre los nobles de su pueblo. Alaben al Señor que alza al pobre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hijo, ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo y del cual fui constituido heraldo y apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Glorio de nuestro Señor Jesucristo. Glorio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús decía a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi Señor me quita el cargo? Cabar, no tengo fuerzas. Cabar, no tengo fuerzas. Pedir limosna, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer. Para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su Señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi Señor? Veinte barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota diez. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto debes? Cuatrocientos quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota trescientos. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿cómo quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, en esta realidad, en esta parábola que Jesús presenta a los discípulos, tal vez no puede generar a nosotros alguna cosa ahí que no terminamos de entender, algo que nos hace ruido. ¿Cómo Jesús termina, en definitiva, en este ejemplo, valorando la actitud de este administrador deshonesto? ¿Qué es lo que hay de fondo? Porque en realidad lo lógico sería que Jesús dijera, bueno, no hagan como este administrador. Sin embargo, Jesús termina elogiando lo que hizo el administrador. Y en realidad, tiene claro que sí, algo sumamente importante. Que no fue la intención del administrador, pero que en la acción nosotros sí lo podemos entender. El administrador, cuando se ve apretado, cuando siente que ya no tiene por dónde salir, lo que hace es llamar a aquellos que debían y descuenta lo que le correspondería a él como administrador. Por eso le dice, anota menos, vas a pagar menos. Es decir, él está renunciando a lo que materialmente le correspondería para poder saldar la deuda de los deudores de su patrón. Entonces, ¿qué es lo que está de fondo acá? Que si bien la intención del administrador no era esa, pero siempre es bueno rechazar todo aquello que no nos deja ganar amigos. Todo aquello que no nos permite crecer en humanidad. Todo aquello que nos lleva a alejarnos y a perder el relacionamiento con los demás. El administrador aquí ganó amigos. ¿Por qué? Porque renunció a los bienes materiales. Pudo más, si se quiere, la amistad, aunque en este caso hay un interés, que los bienes materiales. Y acá creo que está la enseñanza o parte de la enseñanza de este Evangelio. ¿Nosotros qué ponemos en primer lugar? Lo material, las cosas pasajeras, la importancia, no sé, en los títulos, en el reconocimiento, o la persona, o los demás, o la comunidad. Porque ahí sí está la enseñanza de Jesús. Lo más importante es el hermano, es el otro. Creo que ahí nos tenemos que preguntar nosotros cómo estamos actuando. Si como este administrador, que perdona la deuda de los demás para que los demás después puedan sentir que lo contienen, que lo acompañan, que lo protegen, o priorizamos lo material por encima de la persona. Es una buena reflexión que nos invita al Evangelio de hoy, entre tanto, a meditar y a descubrir si Dios es el verdadero Dios o para nosotros Dios es el dinero, es el trabajo, es el hacer, son las cosas, son las corridas. ¿Dónde ponemos el centro de nuestra vida? Dios quiera que sea en Dios y que sepamos, reitero, dejar de lado aquello que sabemos que es pasajero, la riqueza que sabemos que en algún momento va a dejar de serla y que prioricemos esa riqueza que nunca se termina, que nos la llevamos con nosotros cuando devolvamos la vida, la amistad, lo vivido, lo compartido y el encuentro con los demás que ayuda a crecer como cristianos. Que así sea. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resta sentado a la derecha del Padre según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Zamba del grano de trigo Mañana yo he de ser pan No le tengo miedo al surco Algún día he de brotar No le tengo miedo al surco Algún día he de brotar Barbecho de terrón fresco Tu sangre yo he de mamar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Silencio y noche en mi tumba Espigas, espigas, espigas germinarán Siento por uno y molienda Mañana yo he de ser pan Oremos hermanos para que este que es nuestro sacrificio y es el de toda la Iglesia Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia Amén Acepta con bondad Señor las ofrendas de tu pueblo Y por medio de este sacramento celestial Haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y bendecirte y darte gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo el Cardenal Daniel Su Auxiliar Luis Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios, Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y esperanza Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesús que brota de este altar Esté en el corazón de cada uno de ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Aquí está Jesús El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo El que nos trae la paz Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Tu voz resuena en mi Tu voz resuena en mi Y va aumentando Tu voz resuena en mi Tu voz resuena en mi Tu voz resuena en mi Tu voz me impulsa Tu voz resuena en mi Me viste caer mil veces Pero tu mano Tendiste para levantarme Ahora No tengo miedo Si estás conmigo Podré seguir por tu sendero A muchos Tú has invitado Y pocos Y pocos Y pocos Me han respondido Tu voz resuena en mi Y va aumentando Tu voz resuena en mi Dice el Señor Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas Y mis ovejas me conocen a mí Oremos Te pedimos Padre que acompañes Siempre con tu auxilio A los que alimentas Con tus sacramentos Para que en estos misterios Recibamos los frutos De la redención Y la conversión de nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Mi alma canta el amor de Dios Y mi espíritu al Salvador Porque Él miró mi humildad Todo el mundo me aclamará Y la Virgen Santa Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Al humilde Dios Al humilde Dios levantará Y al soberbio lo derribará Y al soberbio lo derribará Dándole las gracias Dándole las gracias Por su gran amor Y la Virgen Santa Le canta al Señor Dándole las gracias Dándole las gracias Dándole las gracias Dándole las gracias Dándole las gracias